Hola gente linda, recetas fáciles, tengan ustedes un bendecido día. Para hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de plátano, acompañada de arroz y guacamole, así que acompáñenos a la preparación. Bueno gente linda, para preparar esta deliciosa sopa, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar yuca, pimentón, mazorca, plátanos, cebolla, cilantro, papa, pollo, ajos y medio cubo de caldo de gallina. Así que acompáñenos a la preparación. Vamos a agregar a esta olla un poco de aceite, vamos a incluir la cebolla, ajo picado finamente y un pedacito de pimentón. Vamos a dejar que esto se sofría. Vamos a agregar sal al gusto, trin sazón o color. Vamos a mezclar y vamos a dejar que este guiso se sofría un poco. Bueno, voy a agregar una cucharita de tomate. Esto es pasta de tomate, entonces vamos a agregar esa cucharita y mezclar. Bueno, y hoy vamos a agregar estas piernitas. Y vamos a dejar que se cocinen un poco en este guiso. Las vamos a mezclar y las vamos a dejar que se cocinen un poquito. Bueno, gente linda, y también voy a agregar, esto es la pechuga, la parte donde viene la pechuga, que eso lo venden en los supermercados. Listo. Pues vamos a agregarlo porque queremos que la sopa quede con ese sabor espectacular. Bueno, vamos a agregar agua. Bueno, vamos a dejar que se cocine hasta que más o menos el pollo esté blando. Bueno, mi gente linda, como ustedes pueden ver, ya nuestra olla está hirviendo. En este punto yo voy a agregar un poco de cilantro para que se vaya cocinando con ello. Y voy a agregar las mazornas. Porque esta sopa de plátano me encanta con mazornas. Bueno, mi gente linda, y voy a hacer el plátano con cuchara. O sea, lo vamos a llevar con la cuchara y es una sopa de plátano, pero así de esta manerita. Va a quedar exquisita. Linda, como ustedes pueden ver, ya está el plátano picado. Lo picamos a cucharita y lo vamos a llevar a la olla. Bueno, la yuca también la vamos a picar así de esta manera, pequeña, porque es para sopa. Vamos a agregar papa también en cuadros. Y la yuca. Y mezclamos y dejamos que siga cocinando. Bueno, gente linda, como ustedes pueden ver, la sopa ya está lista. Así que vamos a servir. Bueno, mi gente linda, vamos a servir esta deliciosa sopa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, le den a la campanita y no se les olvide, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbase para que les sea notificado cada vez que subamos nuevas recetas. También los invitamos a que comenten, compartan y comenten cómo les quedó a ustedes esta deliciosa sopa de plátano, porque a nosotros nos quedó espectacular. Así que nos la vamos a ir a comer.